¿Cómo olvidaste? ¿Cómo dejar de mar de ahora? ¿Cómo decirte que ahora? ¿Cómo decirte ahora? ¿Cómo decirte ahora? ¿Usted sabe cómo llama un vaquero su hija? ¡Los hijas! ¿Me está hablando de cocinar? ¡Los hijas! ¿Qué pasó? ¿Para que la música? ¡Los hijas! ¿Oye, Guadon Beto me querís boicotear el producto? ¿Estoy bailando 16, 17, 18, 19, 20? ¿Y para qué? ¡No, viejito! ¡No, viejito! ¡Ahora sí! ¡Palmitas del público, arriba! ¡Palmitas! 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 ¡El pasito disto, encima de la línea de palacio! ¡19! ¡Un! ¡2, 3, 3 Sippe, sinko, nipa, 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 nipa. ¿Qué?... Tuya. Tuya. Ahora el pasillo... Esta es diferente. Chiste dedailed también Estabas con tu hermano... Tuya. ¿Tripatho world? ¡Qué? Tachucundumay ¡A ver si! ¡Balbita! 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 ¡Los echaron de lo bajo! ¡Los echaron de lo bajo! ¡Los echaron de lo bajo! ¡Los atentos están acá de Charo! ¡Obvio! ¡Y los bailes arriba que suene! ¡Que suene! ¡Que se tienen el hilo que baile! ¡Que baile! ¡Y la canta Balacio que salte, que salte! ¡Vamos a cantar, Pardo Bata! ¡No me enrofáis, quiero escuchar el cantar! ¡El choribán a Luca! ¡El choribán a Luca! ¡Ahora sí, Eduardo! ¡Satárenlo aquí mucho! ¡Claro! ¡Me tienen bailando, bailando! ¡Me los quiero escuchar cantar! ¡Y el terrencial! ¡Se baile, mi baile! ¡Es muy cierto, muy cierto! ¡Si te, si te, ya! ¡Si te, si te, ya! ¡¿Los echaron de lo mato?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y volvemos! ¡Cortito, cortito! ¡Se nos quemó la carne! ¡Aquí los secretos de Gingos! ¡No se convirtió! ¡No se convirtió! ¡Espanada Luca!